Quiero que mi gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Esperenme, echo un poco mas para atras Ok Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, en el dia de hoy Vamos a hacer lo que es el boton De 5 mil suscriptores Baby Gracias por estar ahí Como ven el titulo especial de 5 mil suscriptores Espero que les guste muchisimo este video Que lo compartan con sus amigos Y antes de empezar chicos Antes de empezar Vamos a ver sus chichiguas Osea que esto no pudo haber sido posible sin ustedes Porque si ustedes no siguen la cuenta No comentan Entonces no me motivo a hacer videos Asi que tengo que hacer esto antes de hacer el boton Y es ver sus chichiguas Enviarle saludos a todos los que puedan Y leer unos cuantos de sus comentarios Asi que vamos a empezar antes de nada Y vamos Estoy aqui en instagram Y a los que me sigan en instagram Pues Los voy a saludar Asi que Empezar Vamos a enviar un saludo A mario gabriel03 Que hizo un diseño Me lo envio a mi instagram Mirenlo aqui Este es el diseño de mario Esta bien lindo Es como Osea Es una cosa media rara Porque miren Ahí a distancia Se ve como un abanico Pero si no se hace el caso Bien 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 Tiene muchos rayones Pero de lejos Se ve como si fuera un abanico Osea que es bacanisimo Felicidades Te doy un 10 mario Asi que vamos a seguir viendo mas De los diseños Que me han enviado Un saludo para davidl rodriguez Que tambien me escribió a mi instagram ML ML antiguo Que hizo un picoboyo Y me lo envio a mi instagram Osea Aparte de que es un picoboyo chicos Miren Aparte de que es un Es una estrella Es una estrella Con diamante O creo que es un diamante Porque diamante Es este Miren Fijense bien Es una estrella Pero como con diamante Saben Y lo que lo hace mas Más epico Es que arriba Es un picoboyo Miren que chido Me gusta mucho Me gusta Me gusta Esta bien bonito Y este es un picoboyo Tambien me enviaron Mucho mas picoboyo Y mas chichivo Asi que se lo voy a mostrar Ahora Asi que un saludo para ti ML ML antiguo Ah mira Ya mario me respondio Y me envio otra Vamos a ver que me envio Ah miren Me envio una bandera Eso es para ahora mismo Mario Le acabo de responder Y me envio ya Una bandera Miren Miren que bonita Asi que un doble saludo Para Mario Bien Ahora vamos a ver Las fotos Que me han enviado Por Facebook En Facebook Un saludo para Redelfi de León Que el siempre Está ahí atento Siempre me está tirando Miren Y no es que no puedo Si no te mire Miren Redelfi un saludo Para ti Gracias por estar ahí Un saludo también Para Julio Mercedes Que me envio Un picoboyo Mira Me puse Y dije Eso es lo que se llama Un picoboyo O sea Es un picoboyo De verdad Ahí Pero Loco Los rayates Y lobo De ese premio Mira tú sabes Lo que quería Era como una payora Así que ahí está Su payora O sea Eso es un spray Oye Oye Con qué Con qué Con qué Ese hombre Gana San Pedro San Pedro San Pedro San Pedro Un reloj de arena y ya yo te gano con eso Un saludo para Brian Mercedes que me envió Estas chichigua, esto es una estrella Así que un saludo para ti Brian, mira que chido está Un saludo para Rossi Coste, Walkis Paulino Que me envió Un saludo para Onel Jiménez que dice Regálame una chichigua, así que un saludo Para ti Ronel, un saludo para Michelle Aracena que dice que si yo Puedo contarle algo más de mí, lo real Dominicano, un saludo también Para el Ginaldo Polanco, también Un saludo para Ramfis Aria Que merece Jogas Prefierre, pues si, si Un saludo también para Gary Periel que me escribió A mi Facebook, espero que si saliste En estos de saludos, pues que comparte el video Y si no saliste, pues comenta aquí Abajito que te saludo en el próximo video Y saldrás en esta Sesión de saludos Bueno mi gente, sin más Que hablar, ya vamos a empezar con lo que es Les chichigua, aquí tenemos Los materiales, con esto vamos a hacer El logo de YouTube Y pues Vamos a volar nuestro botón de YouTube Así que, espero que les guste mucho Este video, vamos a darle ¡Gracias! 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 Y se va a ver bien chida Aunque parece como que va a llover Pero se va a ver bien Porque el cielo va a estar totalmente blanco O sea ¡Gracias! 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 Ya está lista nuestra base Nuestro botón de YouTube ¡Oh my God! Se está viendo fenomenal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno, mi gente, ya está totalmente volada la chichigua. Andrés Lomenor, allí donde vinieron de una vez, que la vieron. Miren allá donde está la chichigua. Especial de 5.000 suscriptores. Nuestro botón de YouTube volándose. Está de puta madre. No es nada, mírame allá. A ver si se mira, ahí está. Ahí está. Quédate ahí, quédate ahí. Nuestro botón de 5.000 suscriptores en el aire. Está CBF, un homenaje. Y miren lo alto que está, miren, miren. Miren lo alto que está. O sea, ¿ustedes creen que está relajando bien? O sea, ya está alta, miren. No, güey. No, güey. Me voy a dar a mi burla, no está. No, güey, nada. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Así que ya ustedes saben mi gente. Voy a soltar a la puta madre Voy a soltar más a ella Voy a soltar más a ella